Mi nombre es Sergio, vengo de SocialYu, que somos una consultora de recursos humanos especializada en perfiles IT digital. El diferencial que yo veo en estos alumnos de KeepCoding, sobre todo, es la frescura, veo algo diferente, la forma de pensar, los proyectos, o sea, veo proyectos que pueden llegar al día a día, veo también que son muy, van con lo que es los nuevos tiempos y veo alumnos totalmente que están, vamos, para el mundo laboral, o sea, para trabajar ya en proyectos reales y para desarrollarlos a día de hoy. Pues nosotros, como consultora especializada en recursos humanos, lo que siempre pedimos a los programadores es que, sobre todo, como hemos visto aquí, es las nuevas tendencias, los nuevos lenguajes de programación, sobre todo eso es lo que vemos y que estén también al día con las nuevas tendencias y las nuevas tecnologías. Yo no es que vea una potencialidad, yo los veo una realidad, yo los veo muchos, por no decir todos, que ya pueden, la palabra monetización se ha visto y se ha dicho mucho, es que todos son monetizables en el, ya, o sea, se puede invertir en el proyecto, se puede desarrollar, son realistas, o sea, no son proyectos en los que al final sea un, al final lo que yo digo que es un proyecto de fin de curso, un proyecto de un programa formativo, no, no, es que son proyectos totalmente realistas y que pueden competir con cualquier idea de negocio ya.